hola hola mis amores bienvenidos a mi canal mi hermosa familia cibernética gracias por estar aquí una vez más reciban un fuerte fuerte abrazo hoy les tengo una receta exquisita muy fina muy delicada porque muy delicada porque es una receta que se sirve en muchos restaurantes que son restaurantes muy finos y muy delicados esa es mi percepción y esa es mi imagen de este plato este plato se llama chicken picara originalmente viene de Italia ustedes lo pueden ver en diferentes restaurantes italianos por ejemplo los que conocen el restaurante Olive Garden ellos tienen este tipo de plato y el chicken picara como le digo en español pollo al estilo picara es un pollo que tiene un sabor intenso al limón y al limón tener la unión de los sazones que le echamos a esta receta hacen una salsa exquisita pero sin más preámbulos vamos a ver el inicio y los ingredientes de esta receta les va a encantar mis amores hola mis amores bienvenidos al canal aquí está su amiga Rachel detrás de esta pantallita para traerles un video más gracias por estar aquí en este día gracias esperando que tengan y estén pasando un feliz día en sus hogares hoy tenemos una receta muy pero muy sencilla igual que todas las demás el mismo tema que les digo todo el tiempo es sencillo porque cuando lo hacemos en casita es más fácil entonces hoy les voy a mostrar una receta que esta receta realmente es una receta italiana se come mucho en los restaurantes yo la he comido en los restaurantes y la he hecho en casa y por tal motivo se las quiero dar a ustedes porque es exquisita y es hecha con una pieza de carne que es la pechuga que es muy fácil y rápida de cocinar entonces sin más preámbulos les voy a mostrar la receta en la receta los ingredientes que conlleva mire tenemos aquí tres pechuguitas esas tres pechugas están previamente sazonadas y adobadas son un término yo diría medianas pequeñas no son muy grandes tenemos aquí mi toquecito de cebolla dos o tres slices de cebolla y tres cabecitas de ajo aquí tenemos un cuarto de taza de jugo de limón limón fresco yo cogí un limón de esos amarillos lo exprimí y este es el extracto de un limón que es un cuarto de taza tenemos aquí una cucharada hay aquí una cucharada de sazon tenemos aquí los capers que estos son los famosos capers que esto es lo que realmente conlleva esta receta que se llama picara chicken picara se llama como dice el título entonces tenemos aquí aceite de oliva tenemos aquí harina de todo uso tenemos aquí vino blanco de cocinar tenemos aquí chicken broth que es el caldo de pollo que ya viene en este envase pero si ustedes tienen el que hacen en casa perfecto y vamos a usar mantequilla así que ahora vamos a preparar en un sartén que eso es lo que yo voy a utilizar en este momento un sartén vamos a preparar el proceso para componer nuestro chicken picara ok ahora que vamos a hacer vamos a la primera parte la primera parte va a ser en este sartén que tenemos aquí vamos a ponerle mantequilla vamos a ponerle dos cucharadas de mantequilla dos cucharadas tal vez tres cucharadas porque le puse bastante cantidad ahí tres cucharadas de mantequilla depende la cantidad de pechugas que usted tenga en esta ocasión van a hacer cuatro pechugas pero como le dije el término mediano es pequeño que no son muy grandes entonces va a derretir esa mantequilla su fuego va a estar a término alto mediano ni muy bajito ni muy mediano ni muy alto sino en el término medio alto vamos a derretir la mantequilla y encima de esa mantequilla vamos a echarle aceite de oliva vamos a echarle tal vez unas dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas de aceite de oliva y ahora si vamos a derretir esa mantequilla mientras esa mantequilla se derrite vamos en ese envase que ustedes ven aquí al ladito déjenme levantar ahí ajá ahí está mejor mira lo que vamos a hacer vamos a coger estoy buscando una cucharita para sacar la harina voy a poner harina en ese envase te muestro ahora voy a ponerla aquí que es para empanarlas solamente por encimita solamente por encimita la echamos ahí nada más le vamos a echar y tan pronto esta mantequilla esté derretida vamos a ayudar al proceso a que la mantequilla se derrita en su totalidad y solamente quede el líquido de la mantequilla entonces ahora vamos a coger nuestra pechuga la pasamos por aquí una la pasan por ahí chévere y luego que hagan esto como estoy haciendo yo miren como siempre hacemos como les he enseñado antes la sacuden y van a ponerla ahí ahí tiene que estar a fuego ya más alto que mediano pero no totalmente alto seguimos con el segundo proceso son cuatro pechuguitas las que hay yo creo que les dije tres pero son cuatro así que me perdonan esas si dije tres bueno volvemos a hacer lo mismo con esta sacudimos y volvemos y las ponemos aquí eso vamos a hacer con todas échale tal vez lo que le echéis fue solamente una taza pero usted le va a echar suficiente para que no se le queden sin esto sino que estén bien cubiertas vamos a acomodarla bien porque tiene que estar el fuego más alto que mediano porque no quiere que eso se le como les dije les he dicho cuando yo voy a hacer el empanado que no se vaya a quedar a disolver cuando usted la ponga ahí en la mantequilla esta es la última que vamos a hacer esta es chiquitita esta es pequeñita no necesita tanto y la vamos a poner igual junto con las demás ok vamos a pasarla unos minutos por un lado unos minutos por el otro y el punto de esto es que se doren cuando se doren entonces las vamos a sacar para continuar con el proceso mire que pequeñito esto y esto también lo vamos a poner no lo vamos a perder eso fue que se le salió una de ellas usted sabe que las pechugas son bien finas y se salen bueno entonces ahora vamos a ponerlas dos o tres minutos por un lado dos o tres minutos por el otro ok ya cinco minutos por un lado y estos restantes cinco minutos por el otro y las vamos a sacar ¿lo ves? este es el punto que se doren las ponemos otra vez en el mismo envase yo lave el envase ¿la ves? porque ya ellas están casi cocidas casi no completas entonces ahora ahí mismito vamos a echarle una cucharadita una cucharada más de mantequilla la cantidad perfecto y vamos ahora a poner el restante de las cosas ¿qué van a poner? vamos a poner el cuarto el limón vamos ahora a coger esta misma tacita del limón y vamos a poner chicken broth que es esta parte que este es el caldo de pollo vamos a ponerle un cuarto de taza no tan llena para poderle poner el vinagre perdón el pino blanco de cocinar vamos a ponerle esto es un cuarto de taza y le vamos a llenar esta cantidad mire no completamente lleno pero no tengo una medida más pequeña que esa en taza así que ustedes más o menos cogen esa idea y entonces ahí mismito vamos a coger nuestros ajos que están aquí vamos a ponerlo aquí los machacan en lo que ustedes tengan machacen su ajo y lo vamos a echar los tres vamos a sacarlo vamos a ponerlo el ajo es muy importante para esta receta la persona la hacen de una forma diferente todo el mundo pero cada uno le da su toquecito yo le doy el mío y lo que yo le estoy añadiendo adicional que usualmente no está en la receta es la cebolla que no se la echan por lo menos en los lugares donde yo lo he comido no le echan la cebolla yo se la echo porque ustedes saben que a mi me gusta mucho la cebolla bueno ya le echamos todo eso vamos a coger ahora con una espátula y vamos a hacerle así vamos a ver y a mezclar todo eso que se una y ahora vamos a echar nuestros capers ok y eso la cantidad es un cuarto de taza de capers eso es lo que veis ya lavado eso viene en una agüita como media agria yo los lavo y ahí los echo entonces ahí encima que este es el toque que yo le doy mi toque yo le voy a echar un poco de sazón por encimita no mucho un poquito ahí en el sobre había una una cucharada en esos sobrecitos y le echamos tal vez ahí media cucharadita ese es el toque que yo le doy ese es mi toque y entonces lo que hacemos es que ahora vamos a poner nuestras pechugas de vuelta ahí las va a poner ahí y las va a dejar unos 15 a 20 minutos más para que ya se terminen de cocinar porque no estaban totalmente cocinadas y ya la va a dejar ahí a fuego bajito fuego bajo bajo mediano y encima le vamos a echar mi toquecito de la cebolla que no sea alto porque usted no quiere que se le seque porque el punto de este plato es esa salsita que tiene abajo así que vamos a esperar unos 15 minutitos lo máximo de 15 a 20 minutitos y servimos nuestra chicken picara ok mis amores aquí el resultado final de nuestra chicken picara mire que rico quedó y la salsita no se ve mucho porque está cuando la eché ella se concentró dentro de la pechuga pero si quedó una salsita super espesita y deliciosa a mi no me gusta hacer la salsa tan líquida porque como realmente al final me gusta sentir el empanado pues no lo hago así pero realmente esto quedó delicioso con un poquito de arroz blanco y con una bien una fiel boricua con mi rajita de aguacate así que yo espero mis amores que este plato sea y haya sido de su preferencia de su predilección de su agrado si les gustó el video no se vayan del video sin antes regalarme su like recuerden si no se han suscrito suscríbanse en el botoncito donde dice subscribe o suscribirse y compartan este video con sus amistades recuerden muy importante sonrían en todo tiempo les envío muchos abrazos les envío muchas bendiciones y mucho amor para todos y todos ustedes gracias por haberme acompañado nuevamente les dejo ahora voy a disfrutar este chicken picada bye